que nos vayamos por la libre Nacho Cortés, buenos días. Mi querido amigo, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Causó revuelo este fin de semana la detención de la jefa. Rosario, Esther, hay varios nombres. Es la persona. Y de las veinte mil informaciones que se dieron, en prácticamente todas se citaba la relación con el senador priista Ángel García Yañez. Al principio surgió por ahí una versión en donde decía que se le atribuía a él en el sentido de que apenas la había visto una o dos veces que inclusive se hablaban de usted que ni no sabía que vivía en que tuviera casa en Huastepec cuando de acuerdo a otras informaciones cuando se viene de la Ciudad de México es directamente a Huastepec. Y y luego ya ayer vea un poquito más a fondo sale con que sí la conocía y que inclusive fue su colaboradora pero que tenía mucho tiempo de no ver. Al final debe esta explicación a fondo Ángel García y debe también explicaciones de un artículo desde hace ya varios ayeres varios ayeres de Héctor de Mauleón en el Universal en donde se habla de cuando menos tres personajes a los cuales se les encontraron charolas firmadas precisamente por el senador y donde eran aparentemente asesores. El caso es que él también lo negó que después hubo en Aznacholoya una salida de un personaje y que al ver el revuelo los policías se acercaron y que les comentaron que eran escoltas de Ángel García Yañez. Yo creo que debe mil explicaciones y debe darlas como tienen que ser. Y lo más importante es que se llegue a la verdad, que sepamos exactamente quién es uno, quién es otro y cuál es o qué es lo que están haciendo por el bien de Morelos. De alguna manera esto y viene una pregunta es de la detención de la señora es acaso lo que venía en una tarjeta informativa de la cual ya se hablaba hace más de un año y que el señor Guarneros delante de los diputados habló de ciertos nombres y ciertas reuniones. ¿Qué va a pasar ahora con Morelos? Creo que todos lo que estamos deseando es que se aclaren las cosas y que se acabe esta situación de violencia que el día de ayer deja supuestamente entre tres y cinco muertos allá en el cinco, dos más entre postulados fueron levantados un día antes y la supuesta situación de que en Tizapotla no puede entrar nadie ni salir si no es con permiso de algunas personas. Esto decirlo es arriesgado pero hay que decirlo, hay que plantearlo, hay que buscar soluciones a la problema, a la problemática que estamos viviendo y que sean de fondo y que encontremos tarde o temprano un estado que sea digno de nosotros y digno de las futuras generaciones. Callándonos no vamos a llegar a ningún lado. Hay que decirlo con sus letras, exigir explicaciones, pero también que los que están en el poder, los que están en puestos de elección popular, deben por obligación primaria unirse a estos reclamos porque hasta este momento han hecho de las curules únicamente su territorio nacional o estatal. No han dicho, no han hablado, no se han sentido comprometidos con Morelos y entonces ¿qué es lo que esperan? Que sea la sociedad civil, ¿por qué no ellos que tienen más obligaciones todavía? Porque para eso se están pagando y no dos pesos. Ojalá y despierten, que exijan como la sociedad civil que pare esta situación de violencia que se vive todos los días y en todas partes. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.